Hay que trabajar con el productor, dijo el titular de la agricultura, para conocer necesidades y su potencial. Son quienes laboran en el campo y buscan alternativas a la escasez de concentrados proteicos e insumos agrícolas. La experiencia de los colectivos laborales evidencia recuperación, aunque debe revisarse el equilibrio entre trabajadores directos e indirectos para motivar a quienes más aporten. Tapia Fonseca insistió en que esa estructura debe tener autonomía para realizar además las actividades de aseguramiento y financieras. Le va a ser menos falta todavía la cantidad de gente que tiene. ¿Cuánta gente trabaja en la estructura de dirección tuya? Seis. ¿Para atender cuántos colectivos? Seis para 22. Entonces tenemos que resolver el problema de las estructuras. Las estructuras, si nosotros queremos cambiar la ganadería en Cuba, tenemos que cambiar por la estructura productiva que hoy tenemos. Que esto se resuelve casi con colectivos y con subfrutuarios. Ahora, lo que tenemos que buscar es que toda esa fuerza técnica hoy esté más cerca de los productores. Porque hace falta el inseminador, pero con los conceptos de inseminación, un grupo de personas en la economía. Tenemos, fíjate, lo que hace falta es tener menos estructura de la burocracia. ¿Cuál es el salario de los trabajadores de la empresa? 5.000 pesos contra 19.000. Pero bueno, ¿cómo tú resuelves eso? Con más producción. Tenemos que ver qué servicio presta la empresa hoy. Si es de maquinaria, cobra por el servicio de maquinaria. Eso está en directo a la producción. Ah, pues a ver una UB de servicio que quiere chapear a los guajeros. Que le chapea, pero si él quiere. Si no, va a tener que coger paquería eso a mí. El tema es que lo que tenemos son pocas vacas. Y mucha gente patente vaca. En el diálogo, la comprensión de personalizar las responsabilidades. El ganadero debe responder por la genética de su rebaño, incrementar los nacimientos y reducir la mortalidad. La implementación de las 63 medidas en la agricultura precisa de urgencia y sistematicidad en su aplicación para obtener más leche y carne. Alimentos para el pueblo. Desde Cienfuegos en 26, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.